nos vamos a ver la vuelta chavales penúltima etapa en la sierra de guadarrama ya he hecho la bici al coche y marchamos para segovia venga bueno pues ya aparco aquí en robledo voy a ir un segundo a la granja a ver la caravana que debe estar ya aparcada y luego el planning es ir a nava fría que es el segundo puerto que suben hoy y para ello pues me tengo que acercar a torre caballeros y ahí he quedado con lo de la atalaya para ir en grupito que se va mucho mejor hasta nava fría y luego les veremos allí pasar y nos vendremos a cotos hoy es penúltimo día, aunque mañana sea de transición está la cosa bastante ya definida porque Renko se le ha visto que está fuerte y sólido pero bueno, lo mismo hay sorpresa hoy aquí, que no dejan de ser cinco puertos nava cerrada, nava fría, canencia y morcuera y cotos así que a ver qué pasa, vamos para allá acabo de salir de la granja, dirigiendo torre caballeros y vengo de milagro me han dicho que estaba cortado el tráfico total por esta carretera vamos, no tiene mucha lógica, son las dos y media hasta que pasen por aquí todavía queda hora y media o más pero bueno, espero no encontrarme con más controles y poder llegar hasta torre caballeros hemos llegado a torre caballeros puedo decir que ha sido milagro porque nos han parado hasta tres guayas civiles y bueno, poniendo un poco de excusa nos han dejado tirar pero me ha toco apretarme un poquito a ver ahora si nos dejan tirar dirección nava fría que es lo que metemos hoy he llegado ya tarde son las 1 y 10 ya veo casi imposible llegar a puerto nava fría en hora pero bueno, hay que intentarlo así que vamos a seguir nava fría pueblo he llegado ahora todo lo que pueda subir de puerto antes de que me cojan pues bienvenido sea yo creo que te hayas quedado media hora son las 1 y 40 yo creo, pero bueno a ver hasta donde llego bueno, pues aquí en la vacía pues no me han dejado pasar así que no sé vamos a ver si cogemos un atajillo por ahí o qué vamos, me parece una locura que están por la granja vale, quedan todavía media hora, tres cuartos y no te dejan subir para arriba bueno, pues hay que un cruce más adelante y aquí curiosamente sí que me dejan pasar 100 metros más para abajo no me dejan subir y aquí sí bueno espero no encontrarme ya en lo que es el puro puerto vamos a jugar a civiles y subir pues hasta donde se pueda espero que suba ahora antes de que pase es lo que tengo ganado ya estoy casi en el pinar y ya alfalto nuevo cuánto tiempo sigo esperando este alfarmado bueno a ver si llego hasta la fuente para coger agua y luego pues a ver si seguimos puente a la teja es lo mejor que hay aquí no vengo a ver la vuelta vengo a coger agua de aquí pero la vuelta es la excusa vamos a ganar y ya están empezando a bajar las motos que van delante de carrera así que yo calculo que en 20 minutos así están aquí vamos a ver vamos Vamos, vamos, se dilúa! ¡Vale! 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 ¿Qué pasa? ¿Dónde están estos? ¿Han pasado? ¡Vale! 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 Bueno, pues alto de Navasrias Ya habéis llegado por los auténticos perros Acabo de pasar la moto, que abre esa carrera Y nada, a ver a ver el ambiente, eh! ¡Vale! 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 Vale! ¡Vale! 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 y ahora ya viene el pelotón final aquí viene el último al hombre vamos en cuanto pase el coche o la moto o la furgoneta que pone cierre carrera nos vamos bueno pues pasaba una vacía pueblo ahora toca la típica vuelta hasta segovia lo que se suele hacer en aperico que por lo general suele dar el aire de cara y toca remar solo hemos venido solos y volvemos solos pero bueno es lo que hay bueno pues ya estoy en la granja al final la vuelta se ha hecho dura da varias caras y un tío solo se castiga bueno voy a ver aquí el que tiene la caravana de la vuelta a ver que hay a ver si rascamos algo un refresco un refresco un refresco dime un refresco a ver a ver 5 menos 20 a las 5 si vengo me toca el mayor seguro lo que voy a hacer es voy a subir un poco hacia Balsain voy a hacer un poco de tiempo espero que me dejen subir así voy un poco a ver lo que han arreglado la carretera vuelvo y ya pues me voy veré el final por la tele ahora sí tengo que estar en casa así que vamos a la fuente de Balsain a coger agua si tenéis oportunidades de beber aquí alguna vez mucho mejor que el refresco que os mandáis no es por desprestigiarlo este agua vamos, es divino bueno pues son prácticamente ya las 5 me voy a por el mayor para que se me ha olvidado dártela a ver si les toca luego volcaremos todas estas papelitas ahí para que tengan doble oportunidad hasta el final de etapa ya queda un poquito de etapa me voy directamente para el coche y luego os cuento un pequeño resumen de todo bueno pues ya estoy ahí en el coche al final han sido 3 horas y pico por ahí de de rodar y han sido ahí unos 106 o por ahí como 1400 en resumidas cuentas este tipo de salidas aprovechando que pasa la vuelta por un sitio cerca de vuestra zona pues a mi por lo menos me gusta hacerla ya no por la excusa de 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 ir a ver la vuelta que si también pero bueno ya se aprovecha se aprovecha y se da una vueltecita una ruquita con la bici si puede ser alguno de los puertos que suban los ciclistas profesionales y demás pues por verte ahí un poco en la situación por otro lado quiero dar un pequeño palito desde mi punto de vista al tema no sé de quién dependerá si de organización de tráfico o qué pero no puede ser que cortes una carretera ya no entro a valorar para los coches que también si yo fuera me pongo en la situación de ser conductor y que te corten una nacional 3 horas pero ya para los ciclistas que al fin y al cabo somos los aficionados somos el público que no te dejen subir un puerto una hora antes de que lleguen la carrera al inicio del puerto pues hombre no lo veo muy lógico luego quieren que haya gente por ahí viviendo ¿no? un poco más simplemente porque quería enseñaros un poco como se ve la vuelta un poco así a nivel aficionado desde pues así por decirlo entre comillas desde dentro bueno ya cerro aquí me preparo me he visto mi marcha para el pueblo que empieza la función vamos y vamos a ver un nos y Gracias.